¡Oh! Y es el Chinoblón, ahí le va pa' toda la raza que no puede dejar de pistear ¡Con sentimiento! Encerrado en la casa, ayer por la mañana Traía la boca seca y una caguamita me quería tomar Una bien espumosa, que cucha tan chabucha No me quería esperar y dije voy al Oxxo, ahí voy a encontrar Fui al Oxxo de la esquina, ya había un chingo de fila Y yo queriendo que me vendieran un Six, pues también me formé Ahorita me la echo, dije yo todo menso Cuando llegué a la caja, dijeron no hay nada y ya no alcancé Todo el día haciendo fila, y ni un Six alcancé Todo el día haciendo fila, y todo para qué Que alguien me diga cómo puedo hacer para poder comprar Aunque si un veinticuatro, pues los revendedores Ricos se van a hacer ¡Oh! Por favor, aunque sea una caguamita Estoy arrepentido De no ir más tempranito Porque tengo un compadre que estaba en el Oxxo antes de las seis Y él se alcanzó a comprar el Oxxo, pero va a revender los Ahora que ese empresario ya puso su aguaje y le va muy bien Todo el día haciendo fila, y ni un Six alcancé Todo el día haciendo fila, y todo para qué Que alguien me diga cómo puedo hacer para poder comprar Aunque sea un veinticuatro Si necesito ayuda, porque muero de ser Todo el día haciendo fila, y ni un Six alcancé Todo el día haciendo fila ¡Gracias!